Era una noticia que tarde o temprano se iba a producir, ya que la primera empresa que huye de la guerra aterriza en España y en concreto en la provincia de Alicante. El empresario ucraniano Max Turovsky va a abrir en la capital alicantina la sede de su empresa partida que se encontraba en la ciudad de Yarkov, segunda urbe más poblada de Ucrania. Es la ciudad de la universidad donde estamos, 42 universidades en nuestra ciudad y es una gran cantidad de estudiantes y muy jóvenes. Los 130 empleados que conforman la empresa empezarán a trabajar desde este mismo lunes en el Distrito Digital de la Ciudad de la Luz. En virtud del proyecto del ecosistema de Distrito Digital, pues también nos estamos dando cuenta que nos están reclamando empresas ucranianas también, que quieren venir de la nueva economía digital. Y nosotros, bueno, estaremos encantados, pero esto no deja de tener problemas también. El empresario que cuenta con vínculos en España desde hace 15 años tiene por objetivo trasladar a 50 familias de ucranianos en los próximos dos meses para seguir desarrollando su actividad. El traslado de diferentes empresas a la capital alicantina podría suponer un revulsivo para la ciudad, provocando un cambio estructural del modelo económico para el tejido industrial alicantino.